Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Las rebajas de esta semana son todas las bolsas, que como pueden ver ya hay algunas aquí rebajadas, las bolsas regulares y todo el centro de la tienda que viene siendo la ropa de mujer, de señorita y los vestidos. Ok, ahorita vamos a revisar para allá. Miren, como pueden ver, aquí empezamos con esta Michael Corson blanco, cierran la parte de arriba. Era de 90 y la tienen por 63 dólares ya aquí. A ver si estas rebajaron, la Kate Spade sí rebajó, que era de 120, la tienen por 84 dólares ya. Algunas de las que rebajaron aquí, ya se las llevaron, así que no nos tocaron. Miren esta, era de 60, ya la tienen por 42 dólares, es de la marca Michael Corson. Aquí Michael Corson es Calvin, tiene cierre aquí en esta sección, cierra con un botón y es un show así nada más. ¿Cómo la ven? Está muy buen precio eso, de 60. Otra rebajada aquí, que era creo que de 70 dólares la tienen ya por 49. Este es negro, con su correa angosta, trae tarjetero, cierra el centro, dos compartimentos a cada lado. ¿Precio original de estas? 188 dólares. ¿Cómo ven? Está preciosa, ¿no? Otra rebajada, miren eso. Parece que también voy a decir que era de 70, la tienen por 45 dólares. Mis amigas, esta es una super oferta nonona, correa angosta, un compartimento, está bella. Y la gris aquí también, rebajada de 70 a 49 dólares. Esta tiene, cierra el centro, dos compartimentos o un compartimento a cada lado. Su correa es ancha y tiene estas agarraderas. Esta no está en etiqueta rosa, pero está a muy buen precio. Tiene cierre en la parte de arriba, es así, 40 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Miren eso, el cierre, oh, ok. La puede usar uno casi como mochila, ¿no? Tiene otro cierre acá, uy. Esta, mis amigas, es toda una aventura el revisar a ver cómo se puede acomodar. Sí, se puede usar creo que como mochilita. Está muy diferente y muy bonita. Otra rebajada que era de 70, miren esa, 48 dólares por ella. Súper oferta. Cierra el centro, dos compartimentos a los lados. Mochilita de la marca Calvin, esa sigue a 65 dólares. A ver si estas rebajaron también. Esta sí. Me puedo imaginar que esta casi costaba como 70, pero ya la tienen por 45 dólares. Ok, miren. Aquí tenemos las rebajas de esta semana, que son todo el departamento de mujeres. Miren las blusas de 20, ya están a medio precio, 10 dólares. Había muchas y la semana ante, hace como tres semanas, ¿no? Creo que había rebajas, pero eran como de 13 dólares. Ya 9. En tamaño grande, GKNY, sin manga, era de 18, la tienen por 10 dólares ya también. Se me hizo como que rebajaron este departamento muy seguido. 6.50 por esta. Y la marca es The Line of Style. Como que brilla la tela. Una plumita. Blusita. 9 dólares por esta. Algo de manga larga. Creo que es de la marca Tommy Hilfiger. Sale de 20 a 5 dólares. Y este es así. ¿Dónde tendrá su banderita aquí? En tamaño grande. De 7 dólares. Este que es de la marca By Design. Es como un suetercito. Todo lo de invierno ya rebajó, mis amigas. Miren, una chamarrita. Que era de 25, la tienen ya por 17 dólares. Y esta es la marca Avalanche. Es así, tiene sus bolsitas. Está súper delgadita. Blusita de la marca Calvin. En 9 dólares. Tamaño grande. Y aquí tienen otra. Que es de 7 dólares. Pero este está a precio regular. Sports Hell. En 7 dólares. 8.50. Por esta pequeñez. En tamaño grande. Este color rosita me gusta. Está a 4 dólares. Creo que este me gusta para mí. Ay, miren. Está manchada. Si no me lo hubiera llevado para mí para andar en casa. Adidas en 7.50. Esta marca. Make Moves Fit Collection. 4.99. Y aquí tienen una súper pequeñita en 6 dólares. Miren, aquí tienen esta de Live Los Ángeles en 9.99. Original, esta era de 14 dólares. Mark of New York de 18. Ya la tienen a solo 11. Esta es en color rosa. Adrián Vitirini en 6.50. Qué bonita, ¿verdad? Tiene sus amarraderas aquí. Miren, una bien floreada. De la marca Carolyn. En 12 dólares. Y esta también está bonita. Me gustan las florecitas. Ah, son palmitas. Está como muy hawaiana. Era de 13 y la tienen por 7. Mark of New York en 8.50. 7 dólares por esta de Mark of New York. No les digo, si hay ropita de marca que se puedan encontrar aquí. Miren esta. De Steve Madden. La manguita es así. Es como crop top. Y era de 12. La tienen ya por 7 dólares. La amarrita de mezclilla de la marca Nene. Era de 20. Ya la tienen por solo 14 dólares. Saquitos Calvin. En tamaño 8. Eran de 40 dólares. Ya los tienen a medio precio. 20 dolaritos. Otros de Mark of New York. Que eran de 25. Ya están por 17. Y aquí tienen esta. De Fry David. Era de 15. Está por solo 10 dólares. Esta es de manguita larga. Como les digo, todo lo de invierno ya salió. Mark of New York. De 22 dólares. Rebajada a 15. El color me gusta. Está súper prendido. Bien bonito. Miren estos. Qué bellos también. De la marca Soho. A 12 dólares. Y ahí está. El verde me encanta. 16. Y ya la tienen en 11. El saquito de la marca Tommy Hilfiger. En tamaño 8. Que viene siendo como un tamaño mediano. Miren. Está a 15 dólares. Nada más lo que ando tratando de ver es cuánto era el precio original de él. Ahí está. De 30 a 15 dólares. Ya medio precio. Está súper. Creo que esta Ralph Lauren ya la habíamos mirado antes. Era de 30. La tienen ya por 13 dólares. Es así. En tamaño mediano. 6.50 por estas. Que original eran de 15. Son de la marca Mark of New York. Y aquí tienen esta de la marca Soho. En 10 dólares. Original. Esta era de 15 dólares. Oigan. El otro día me dijeron. Mayita. Queremos mirar la ropa. No los precios. Es que me di cuenta que iba muy apresurada. Pero me di cuenta hasta que ya estaba editando el video. Esta era de 17. La tienen por 7.50. Es que hay veces mis amigas. Ando tratando de grabar aquí. Antes de que se me acabe mi receso de lonche. Esta era de 9. Y la tienen por 6.50. Así que anda la carrera. Y luego viendo que la línea no se haga muy larga. Porque si no se tarda ahí uno bastante. Miren. De New York. En 12 dólares. Original. Este era de 17. Pero si es cierto. Gracias por dejarme sus comentarios. Porque la verdad. Si lo ayudan a uno a darse cuenta que anda haciendo mal. 12 dólares. De 9 West. A solo 8.50. Esta me gusta el color. New Balance. Es un Windbreaker. O un rompevientos. En tamaño mediano. Era de 23. Y lo tienen ya por el bajo precio de 16. ¿Saben también que rebajó bastante? A pantalón. Está llenísimo en esa sección. Vamos a mirar. Para que la verdad. Es un tamaño grande de la marca Puma. Solo 7 dólares. El pantaloncito este. Mucho de lo que viene siendo maternidad. Miren esos precios. De 15 a solo 4 dólares. Como les digo. Si viven aquí en Estados Unidos. Se ocupan ropa de maternidad. Ahorita es cuando deben venir a la tienda. Muchisísima rebajó. De 13 a solo 9 dólares. Esta marca. Y sale a 6.50. El pantaloncito es así suelto. Está bien para andar en casita. Las falditas estas no se vendieron. Ya van a 9 dólares. Y creo que este es un traje de baño. A solo 9 dolaritos también. Nada más que. No le encuentro la marca. Es esta. Spanx en 9 dólares. Shoresitos de la marca A10. De 90 degrees. Era de 17. Lo tienen ya por 12. Y este es así de la parte de abajo. Este es el color me gusta. Pero creo que no tiene bolsitas. No, no las tiene. Así que mejor no lo pasamos. 9 dólares por la faldita. En blanco. Y esta está en 12 dólares. Este sí tiene bolsitas. 8.50 por él. Y la marca es Legend. Está bonito el color, ¿verdad? Y estos. En 9 dólares también. A mí me gustan más como negros. Les digo que yo soy bien aburrida. No sé por qué, mis amigas. Esta me gustó como para andar en casita. Miren. En color negro. La eché al carrito y luego la bajé. Porque dije, no, como que no. Como que está muy cortita para mí. Pero se me hizo bien curiosita. 15 dólares. Ya la tienen a 11. Y luego aquí tienen esta otra faldita. De 5.50. Y más. Todas estas tienen los chorecitos abajo, ¿ok? En 5.50. Este es un chore. De la marca. RBX por 9 dólares. Chorecito de la marca Puma. 10 dólares solamente. Más chorecito Puma. Mucha repetición de cosas. Otra faldita. Y también tiene el chorecito. Esta es Sports Hailey. Y sale a 6 dólares. Creo que estos ya son tamaño extra grande. Como Piker Shorts de la marca Puma. En 10 dólares. Miren. Y al parecer también tienen las bolsitas. Ok. Vamos a ver pantalones. Y creo que nos vamos. Antes de enseñarles los pantalones. Miren. Les digo que siguen llegando las toallas para la playa. De la marca Lacoste. 15 dólares. Está preciosa esta. Me gusta. Y las tienen ya saben en azul. Más en azul. Con limones. 12 dólares por ella. Muy pero muy colorida. Para bebé. Más de la marca Lacoste. Y esta de Wind & Water. En 13 dólares. Esta tiene naranjas. En la sección de pantalones. Está tan lleno. Que miren como están dejando. Como está tan apretado. No alcanzan a mirar bien. Así que lo sacan y ahí los dejan. Es un desastre mis amigas. A ver. Vamos a mirar los tamaños 6. Les digo que rebajó mucho chorecito. Miren esto. De la marca Levi's. 5 dólares mis amigas. Casi se los regalan en esta tienda la verdad. Aquí está otro. La marca. No la encuentro. Creo que es esta. Comfort Waste. Y es de 5.50. Otra faldita de la marca Levi's. Que sale a 8.50. A ver si esta tiene el chorecito abajo. Y sí. Sí tiene chorecito. Está bonita. El color me gusta. Pantaloncito. De Anne Klein. Era de 22. Ya lo tienen por 13 dólares. Este es así de la parte de abajo. Y aquí tienen uno de Rafaela. En 5.99. ¿Cómo la ven? Nada más que lo blanco mis amigas. Tiene que tener mucho cuidado. Porque aquí no lo cuidan. Miren ese. Súper amplio de la parte de abajo. Marca Anne Klein. Y era de 20. Lo tienen por 13. Otro. Muy coloridos. Los pantalones del día de hoy. Este es Ralph Lauren. Era de 30. Y lo tienen por 14 dólares. Y es así. Skinny de la parte de abajo. Nautica Jeans. Eran de 17.99. Miren ese precio. 6.50 mis amigas. Increíble. Este es tamaño 10 Petit. Les digo. Michael Kors. Skinny de la parte de abajo. Estos usualmente son como de 29.99. Ya lo tienen por 13 dólares. Este es de la marca Sam Edelman. 10 dólares ya. Pero es súper amplio de la parte de abajo. GK&Y. Para la oficina. En 19 dólares. Originales. Era de 25. Falta de la marca Nicole Miller. 7.50. Medio precio ya. Miren en tamaño 10. Mis amigas. Esta. Que no cabe ni uno más. Este. Y en el bajo precio. De 10 dolaritos. La marca de él. Es esta. Philosophy. Me encantaría poderles enseñar. Todo. Pero la verdad. Es imposible. Hay muchísimas cosas aquí. Y como les digo. El departamento de señorita. También va a rebajar. Y ese mis amigas. Está igual de repleto. De Mark Towns. Que este. Este es de 13 dólares. O 13.99. Y es de la marca Anne Klein. Así que denle una visitadita a su tienda. La verdad. No se van a arrepentir. Y más que ahorita. Estamos ya comprando. Para regreso a clases. Para los chiquillos. Así que están. A muy buen precio. La ropita para ellos. Y ellas. Miren. Este pantaloncito. En color negro. En 10 dolaritos. También. Ok. Mis amigas. Ya saben. Que el lunes y martes. Los videos no son muy largos. Siempre se los dejo saber. Pero llegando miércoles. Como les digo. Salimos patinando. A las tiendas. Miren. Este está ya medio precio. 8.50 por él. Como lo ven. Súper precio. ¿Verdad? Marca Tahari. Esta tela estira. Era de 13. Y lo tienen por 9 dólares. Y creo que aquí. Hay un Tommy Hilfiger. Ah. No es náutica. En 12. Sí. 12 dolaritos. Original estira de 20. Miren. Como es. Yo llevo uno así. Para mí. Me voy a comprar varios pantaloncitos. Porque la verdad. Ya los necesito. Ok. Adiós. Adiós. Me voy a comprar. Marca Severo. Y me voy a comprar. ¡Gracias por ver!